Hacía varios meses a recorrer el registro civil del barrio de las 1.200 viviendas. Vimos que realmente tenía deficiencias estructurales importantes, era un reclamo de la gente del barrio. Hay cientos de trámites por semana que se hacen aquí en el registro civil, de todo tipo, y decidimos hacer una inversión de más de 6 millones de pesos para poner en valor este registro civil, refaccionarlo, ponerlo en condiciones, que los trabajadores estén cómodos trabajando, y sobre todo para brindar un buen servicio. Es una obra que inició hace dos semanas, que se va a culminar a fines de enero, así que podemos decir que vamos a iniciar el año con un registro civil totalmente renovado, y sobre todo entendiendo que el registro civil cumple un rol fundamental en la sociedad, y sobre todo en este lugar de la ciudad, donde es uno de los barrios históricos de Chipoleti, pero no solamente viene gente de las 1.200, viene gente de todo este sector de la ciudad a hacer sus trámites, con lo cual era muy importante ponerlo en valor. Lo hicimos con el registro civil de la delegación primera de la calle Fernández Oro, que es una casita histórica del ferrocarril. Bueno, ahora lo hacemos con este registro, lo que estamos haciendo a lo largo y ancho de toda la provincia, poniendo en valor el servicio del registro civil para la gente, y poniendo en valor su infraestructura, como bien decía recién, para que los trabajadores puedan trabajar como corresponde, en condiciones razonables, dignas. Así que recién compartíamos con los vecinos, realmente están todos muy contentos, esperando esa inauguración que en los próximos meses la vamos a llevar adelante. Y el registro civil en particular es el organismo provincial que más territorialidad tiene, porque no hay ninguna localidad en la provincia que no tenga como mínimo una delegación del registro civil. Aquí en Chipoleti tenemos tres delegaciones. Entonces hay que entender el rol que cumple, social, porque inscribimos nacimientos, inscribimos las partidas de función, hacemos los casamientos, las uniones convivenciales. O sea, toda la vida civil de las personas pasa por estos edificios, con lo cual se merecen estar en condiciones y se merecen que cumplan ese rol de una manera como la que nosotros pretendemos que es, con edificios completamente renovados.